Vamos a utilizar un kilo de harina 40-500 centímetros cúbicos de agua, 30 gramos de levadura de cerveza, 40 gramos de azúcar, 60 gramos de miel y 20 gramos de sal. Esto lo mezclamos así todo bien, lo pasamos a la mesa y lo amasamos súper bien hasta que esté bien elástica. Lo pasamos a un bowl y lo dejamos descansar y duplicar a doble de volumen. Una vez que descanso lo dividimos en piezas de 130-140 gramos y les muestro tres formas. La primera es la estiramos así la masa, le cortamos los extremos en forma diagonal, los unimos y nos queda ya así la forma de nuestra bagel. La otra, la segunda es la bollamos, lo achatamos y con un cortante retiramos la parte del centro. Si no tenemos cortante, con el dedo hacemos un agujerito y ahí nos queda. Hervimos 30 segundos de cada lado, retiramos y colocamos una placa con aceite de spray. Pincelamos con huevo, colocamos semillas y llevamos a horno 220 grados durante 20 minutos. Seguidme por acá y en mi canal de YouTube Connie Pro S. ¡Gracias!